Bueno, primeramente vamos a proceder a firma de un acuerdo, un poquito entre APA, la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera, la Cámara Algodonera Argentina y el Centro Nacional Algodonero de España, donde este acuerdo tiene la finalidad de cooperación, de ayuda, de intercambio de información, de generación de conocimiento, de, bueno, entre esas líneas, lo que es la parte de comercio internacional, básicamente, digamos. Posteriormente a las 11, perdón, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, lo que va a suceder es el segundo seminario internacional que organiza APA, en donde vamos a tener disataciones de, digamos, de referentes nacionales como internacionales. Así que, un poco, un poco. ¿Cómo viene este entrelazamiento con España, digamos? ¿Cómo es la relación y qué es lo que se va a abordar? ¿Y qué es lo que se espera? Y bueno, mirá, tanto España como Argentina produce algodón, más o menos unas características similares. La idea es que cooperar, fundamentalmente lo que tiene que ver en conocimiento, investigación y comercialización de la firma de Argentina, hacia el exterior, es decir, una ayuda, una colaboración en eso, digamos, en buscar mercados, buscar trazabilidad, buscar los desafíos a los cuales la producción algodónera se va a ir enfrentando en los próximos años. Y para hacernos un resumen, ¿cómo marcha esta campaña que ya está finalizando? Y bueno, esta campaña marcha de manera compleja. Tenemos zonas buenas, muy buenas y zonas muy malas. Y coincide nuevamente que la zona bastante mala es la zona nuestra, es decir, la zona del este de la provincia de Santa Fe, aunque el oeste también tiene zonas muy complicadas. Y bueno, la guardo de que pasen los días de llovina, hace un mes que está llovinando, lloviendo, con días nublados, para retomar las actividades de cosecha. El tema de la superficie por hectárea, ¿se amplió la superficie en el norte, no es? Sí, exactamente. El año pasado tuvimos alrededor de casi 155.000 hectáreas. Este año estamos finalizando las mediciones, pero estamos en una cifra similar. Así que es el tercer año que Santa Fe llega a esa superficie. Así que bueno, la producción algodónera en Santa Fe está creciendo. Y otro cultivo que es el maíz, que está la famosa chicharrita. Y escuché varios productores que dijeron, el año que viene para la campaña me vuelco al eludón. Exactamente. El año que viene, para la campaña del año que viene, los productores van a elegir entre sorgo, más girasol, más soja, más algodón. El algodón va a ser un cultivo interesante ahí. Pero básicamente el cultivo del maíz, a menos que aparezca algo que dé certeza a los productores, la verdad que la producción va a ser menor. ¿Y la calidad del algodón de nuestra zona se puede evaluar ya o ni siquiera se pudo sacar? No, la calidad está saliendo mala, digamos, regular. No mala, está saliendo regular y estimamos que así va a seguir siendo, digamos. Así que por las condiciones meteorológicas.